Tenemos todo el resumen de lo que sucedió en Gamescom en esta Open Nights donde estuvo Geof Kiggly Además rumores de la película de Mario y pues muchas cosas de Pokémon Y vamos a hablar mucho de Pokémon, yo soy Tierra, estas son las Bro de BG News Y comenzamos, pero antes, miren, tengo mi latita así chiquita y le haces así como Oye, por cierto, estén pendientes de las redes de Boost, ahí en su Instagram sobre todo Porque hay sorpresas para este fin de semana, yo nomás les digo Comenzamos con noticias rápidas acerca del 25 aniversario de Pokémon Y es que, si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de que salió este EP mezclado por un DJ con las rolas que de Katy Perry y la chingada Hoy revelaron otro artista más que estará en esta celebración del 25 aniversario de los Pokémon Y pues yo no la conozco, pero está bien Como parte de esta celebración llega una chica que se llama Luan O Luan, no sé cómo se pronuncia, con una rola que se llama Game Girl Y forma parte de estas rolas que la de Katy Perry, que la de Post Malone, que el Blue EP y el Red EP que son estos como álbumes extras Todavía por ahí seguramente pronto tendremos información acerca de la rola de J Balvin que va a estar en esta celebración del 25 aniversario Y pues qué chido, chequen ahí las rolitas, están disponibles a través de plataformas digitales Ya sea Spotify, iTunes Store y todo esto Y qué bueno por Pokémon que se abre a otros horizontes En noticias de juegos de Star Wars, pues fíjense que THQ Nordic se está poniendo ahí las pilas para publicar Algunos de los que ya lanzó Limited Run, pero ahora pues ya en una producción un poquito más masiva Y vienen algunos hasta en combo, como ven Y les voy a dar aquí la información, de acuerdo a los reportes THQ Nordic va a publicar Star Wars Razer and Commando Combo Plus Star Wars Jedi Knight Collection para Playstation 4 y Nintendo Switch Entonces serían varias compilaciones que son cuatro juegos, son cuatro combos diferentes Podríamos decir, uno que trae Jedi Knight Collection, el de Razer, el de Commando Que me imagino que es el que acaba de salir en Switch hace no mucho Y pues resulta, no es que le quieran hacer competencia a Limited Run Porque a Limited Run hasta había unos que te los mandaban en su formato original Que en PC y con estas cajitas bonitas Estas ya son más de producción, creo que Star Wars puede vender mucho Entonces estén pendientes de estos juegos que va a publicar THQ Nordic Seguramente un enfermo como un tal Sergio del Valle Los va a volver a comprar nomás porque le gusta Star Wars y va a coleccionar más chingaderas En más noticias de Pokémon, pues fíjense que Pokémon Unite sigue, sigue en el mame Y es que la próxima semana ya confirmaron que es la llegada de Blastoise al roster De personajes de este MOBA Que no es así el MOBA UTA, el que juegan millones Pero sí hay mucha gente jugando en su Switch Pokémon Unite además también pronto llegará a móviles A partir del 1 de septiembre estará disponible este personaje O sea, este Blastoise Que seguramente ya estaban Charmander Bueno, Charizard y Binazor que sí aparecen desde Volvazor, Charmander y bla 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 Entonces llega Blastoise, no han confirmado cuál es el rol que tendrá dentro del juego Porque ya ven que hay atacantes, ataque a distancia, ataque melee All around, supporters, defensas, curadores, rangos, la chingada No han dicho de qué va a ser Blastoise Pero pues aún irá al roster de personajes de Pokémon Unite Ahora, están actualizándolo como muy seguido Me preocupa que de repente haya un vacío Blastoise fue uno de los personajes que revelaron en el último Pokémon Presence Y todavía falta Mamoswine Y también falta Silvion Que llegarán seguramente en lo que resta del año Y por ahí también, en cuanto al preregistro que hay para la aplicación en móviles Pues vamos por una nueva meta que ahorita se las platico Resulta muchachos que ese día lo anunciaron Y es que el primer premio por juntar un millón de personas registradas en móviles O sea, ya va un millón O sea, si es un chingo de gente Era regalarle a la banda mil boletitos De esos que usan en game para comprar ropita y chingaderas Y ahora ya van por los 2.5 millones Ya pasaron los 2.5 millones de preregistros Lo que le da a todos la tarjeta de Pikachu Para que todos tengan a Pikachu en su roster Sin necesidad de estar esperando la rotación O de gastar dinero en game O dinero real Y ahora vamos por la meta de los 5 millones Que es la que nos va a dar un trajecito nuevo para Pikachu Que seguramente vamos a llegar Y vamos a ser felices jugando Pokémon Unite Con la gente de móviles Porque aparte tiene Cross Save Y Cross Play Y qué chido Pasando a otros temas Vamos a hablar un poquito de Monster Hunter Rise Y es que hace unos meses Anunciaron que iba a haber ciertos eventos de colaboración Entre varias franquicias de Capcom Y el día de hoy revelaron que pronto llegará Akuma de Street Fighter A Monster Hunter Rise Anteriormente O sea, esta es la tercera colaboración que tiene el juego Y eran puras cosas cosméticas Esta vez llega Akuma Y van a poder hasta aventar ahí el Hadouken Y la chingada Y qué bueno Anteriormente a las otras colaboraciones Que habían sido con Okami Y con Monster Hunter Stories 2 Se me fue Ahí iba a decir Rise 2 Pero es Monster Hunter Stories 2 Eran como muy cosméticas No había nada que alterar el gameplay En el caso de Akuma sí Y esto se parece mucho a lo que hicieron con World Donde estaban los trajes O sea, podías ponerte a Ryu y a Chun-Li Pero simplemente eran skins Después cuando llegó lo de The Witcher Sí cambió un poquito Porque podía usar ahí a Geralt Y había tenido un skill diferente Entonces ahora con Akuma Es un cambio un poco divertido Para Monster Hunter Rise Que sigue vendiendo Y sigue pintando Para convertirse en uno de los Third parties más vendidos En el Nintendo Switch Esta colaboración estará disponible A partir del día 27 de agosto Y ustedes Hay que esperar a ver Cómo vamos a obtener Esta armadura Layer Armor le llaman Pero que tiene Sus propios skills Porque puedes patear Golpear hasta hacer counter Con el buen Akuma Y que se les llene El Satsui No Hadoo Sí lo dije bien En noticias de rumores Pues fíjense que hace mucho Que no se habla de la película De Super Mario Que está haciendo Universal con Illumination Studios Pero hoy tenemos un rumor Que salió por ahí En la internet Y en todos lados Pues fíjense que ahí en Resetera Unos muchachos descubrieron Pues no es que hayan descubierto Pero encontraron información Acerca de la peli Y es que se dice Que los productores Que están detrás De la serie de Teen Titans Go Que es este De Warner y de Cartoon Network Es esta parodia De los Teen Titans Bastante divertida A mí la neta me gusta mucho Yo sé Muchos hablan de este pedo De que transformaron A los Teen Titans En estos monos Chafas Basura Chiquititos Pero el humor Está bastante divertido Dicen que ellos están dirigiendo La película de Super Mario Ahora tampoco nos alebre Estemos No quiere decir Que vayan a hacer Que Mario Entre en este tipo de comedia Los directores Se pueden adaptar A cualquier cosa Lo que digan los productores Y lo que digan Nintendo Entonces ellos Se supone que están dirigiendo La película Se llaman Aaron Hobart Y Michael Jelenic Que son los que están Dirigiendo la película El CEO de Illumination Estudios Chris Meledandri Que siempre Se me va ese nombre Va a estar ahí Supervisando Junto con Shigeru Miyamoto La producción de la peli Recordemos que El CEO de Illumination Ya forma parte Como de la mesa directiva También ahí de Nintendo Entonces Yo creo que va a quedar bien Y pues vamos viendo Cuando hay más noticias Esto lo anunciaron En 2018 Y es 2021 Y al día de hoy Han estado así como calladitos Y ya muchachos Para cerrar Pues tenemos todo el resumen De lo que pasó en Gamescom Que la neta Estuvo chido Estuvo bastante entretenido Y me voy a aventar A una listota De todo Si no Pues chequen En el podcast react Ahí donde Estuvimos platicando Acerca de Gamescom En vivo Y miren Miren así como Esta ladrón Esta la pueden encontrar En la tienda De mercado Libre De la BrodeBG Shop Ahí está disponible No solo en este color Pero ahorita Ahorita van a ver Un truco Un truco Un truco De cámara Manolo Mira Ahorita lo van a ver Y miren O sea Primero voy a leer Las noticias Tengo aquí un resumen De ArrobaNiveleon Porque la neta Si es un chingo Lo que salió Fíjense que En el pre-show De Gamescom Ahí de la apertura King of Fighters 15 Ya tiene fecha de lanzamiento Para el 17 de febrero De 2022 Play 5 Play 4 Xbox Series Windows 10 Y va a estar disponible En PC A través de Steam Y de la Epic Games Store Peleas 3 contra 3 Super quintos El regreso De los héroes clásicos De la King of Fighters Vamos viendo Vamos viendo Que tal chingón Se pone Lo la neta Lo veo muy bien Boss Simulator Para el 7 de septiembre Si ya hay Farming Simulator Y que la chingada Simulator Y el que dijo Manolo ese De Owen Wilson Simulator Boss Simulator Ahí viene House of Ashes De Super Massive Games Tuvimos ahí un vistazo The House of Asher House of Asher La Casa de Asher La Casa de Asher Luego Está Dolmen Que es este juego De Creo que son unos brasileños Nobody Saves the World Que es un juego De Dreambox Que también ellos hicieron Guacamole Donde Es como un juego de acción Donde mezclas Personajes Y de repente Mezclaban ahí ya Que un arquero Con un caballo Y salió un caballo El arquero El arquero de Cristo Disparando flechas Está muy raro Soundfall Que es un juego Que va a llegar A Steam Y consolas Dream Cycle También por ahí Y ya luego empezó El show De verdad Que ahorita les platico Porque miren O sea cambié ahorita Esta playerita Color negro Cartuchito olímpico Aquí Paralímpico Digo paralímpico Tiene aquí Cartuchito rosa Como los colores De Somati Que es la mascotita De Tokio 2020 De este De los juegos paralímpicos Pero Ya vimos blanca Ya estamos negra Ahorita Mira ahorita Córtale mi chavo Y ya amigos Pues como les decía Luego empezó El show principal El show principal Del news También es esta Playera rosita Bonita Carutochito Paralímpico Creo que el rosa No me va mal A mi A la cuna de bro De que le encanta El rosa Que belleza Y pues miren Fíjense En el show principal Que la neta Duró un chingo Manolo La neta Si nos aventamos Un ratote En el podcast react Vimos el nuevo Saints Row Que es un reboot De la franquicia Donde vimos gameplay Se ve chingón Jóvenes con neones Disponible en febrero 25 de febrero De 2022 Se ve muy bien Saints Row La neta Si lo vemos muy bien Luego vimos Marvel Midnight Suns Un juego desarrollado Por Fireaxis Quienes también Hacen XCOM Y va a ser un juego RPG de estrategia Disponible en marzo De 2022 Con estos héroes De Marvel Que tanto les gustan Que Capitán América Capitán a la otra Este Iron Man Wolverine Capitán albores El Capitanazo El Capitán Cavernico No, ese no sale Luego por ahí También vimos Halo Que fue la sorpresa De la noche Presentaron un trailer Perrísimo Donde vemos Esta comandante Que es la que va a entrenar A los futuros Spartans Y vimos Su pasado De como la rescataron Una ciudad Que parece ahí Londres Perrísimo Perrísimo El asunto No nomás eso Nos dieron fecha De lanzamiento Halo 8 de diciembre De 2021 Disponible Para todos ustedes En su Xbox Si no tienen Xbox O ya tienen uno Luego se la mamaron Porque presentaron El Xbox Series X Edición especial De Halo Que se ve Perrísimo Que ya ahorita En Estados Unidos Manolo Ya lo andan Revendiendo Bien cabrón A ver acá Cómo lo conseguimos Ahí lo va a jalar En mi Series X Ahí sale Ahí jala Halo En tu Series X Va a funcionar El Halo Pero Manolo O sea No solo es el control Ese bonito Y el Xbox Anunciaron otro control Más Con los colores De Master Chief De John 117 Un Elite Controller Que se ve Perrísimo Que también lo quiero Y pues Veinte años Festejando Halo Veinte años De que nos dimos Unos chingadasos Ahí con Con las espadas Y las pistas Veinte años ya Veinte años ya Oye Feliz cumpleaños Enrique Legorreta Luego vimos Cult of the Lamb Que es este juego De la ovejita Diabólica Que se ve bien perro Lo publica Devolver Digital Seguramente aquí En Brother Le haremos contenido Midnight Fight Express Verano de 2022 Se ve bien Después llegaron Las torugas ninjas Las tortugas ninjas Llegaron La sorpresa Es que April O'Neil Va a ser un personaje Jugable Dentro de este Beat'em up Que hace homenaje A los juegos De las tortugas ninja Va a ser con ella Fake news O que Este fake news Y putazos Suena mucho La realidad Si suena Suena a twitter Suena a twitter Luego por lo que Luego por acá Vimos también Monkey Ball Banana Mania Con tu tío Don Naranja Donde presentaron Que Morgana De Persona 5 Va a estar disponible Como personaje jugable Splitgate La temporada 0 Que es este shooter Que combina como Halo Con Portal Se ve bastante interesante Por ahí Por fin vimos algo De Lego Star Wars De Skywalker Saga Para 2022 Que se ve perrísimo Se ve bien chingón Se ha retrasado Como mil millones De veces Este juego Por ahí vimos Otro juego Que se llama Synth Synth of Planet Que la verdad A mi no me llamó Mucho la atención The Outlast Trials Sale en 2022 Son como estos Escape Rooms Basados en el universo De Outlast Luego vimos Un juego coreano Manolo Un juego coreano Que nos atrajo Mucho la atención Coreano Blogs Coreano Blogs No, coreano Un juego Que se llama Aquí Folky lo compartió Estoy Neto estoy viendo Se llama Doke Doke Y una V grande Y es como De unos niñitos Que lo atacan Botargas Con colores Magia Diversión K-pop En una ciudad Que se ve bastante Bastante chida Yo a ese le tengo Muchas ganas Va a estar disponible Pronto Este título Es como un MMO Mira aquí se lo escriben Como Creature Catching MMO De los creadores De Black Desert Ah pues si Estos coreanos Ya tienen toda la experiencia Para este Para estos juegos Después vimos Manolito Mira aquí me va a seguir Con las noticias Jurassic World Evolution 2 Que es este simulador De construir un parque De diversiones Con dinosaurios Tenemos dinosaurios Que se sale El 9 de noviembre En los tenis de Reebok Que salieron en chido En una de esas Se los ponen Allá la gente Que vaya a tu parque Disponible en todo Menos en Nintendo Switch También vimos Un nuevo vistazo A Blood Hunt El Battle Royale De Vampire Masquerade Que sale el 7 de septiembre Park Beyond Un juego Publicado por Bandai Namco Que es de construir Tu parque de diversiones Pero bien futurista Se ve chido Jet Del 5 de octubre Disponido en Playstation 5 Playstation 4 Y empecé a través De la Epic Games Store Jet The Far Short Juego Que merece Que todos lo disfruten La neta Este Lo vamos a entrar Luego Empezó a pasar La cosa triste Manolo llegó La gente de Guerrilla Games Quienes hacen Horizon Forbidden West Y pues A pesar de que dijeron De que Tuvieron una gran aceptación Con el trailer Que vimos de gameplay Hace unos meses Pues el juego Se va hasta el 18 de febrero De 2022 No es mucho Lo que se retrasa Un empujoncito ahí Lo bueno es que Tenemos Halo antes Y tenemos Pokémon Ni tenemos Pokémon Arceus Hay Navidad Hay Navidad Hay muchos juegos Tranquilos Después vimos Tales of Luminaria Un juego de móviles Que también ahí Mostraron Tales of Negro Arisa Que se ve verguísima Y yo nada más Puedo esperar A tener Tales of Arisa En mis manos Un juego de Deadmau5 Que se ve pitero La colaboración Del libro de la jungla El libro de la selva Con De la cebla El libro de la selva Con Fall Guys Que llega Se ve bien perro Llega de septiembre 3 Septiembre 3 al septiembre 12 Llega el libro de la selva A Fall Guys Mira Disney Colaborando con Fall Guys Luego vimos ahí Crossfire Se ve chido El nuevo trailer De Sifu Febrero 22 De 2022 Que es este Ruco Golpeador Ahí que Mientras más lo puteen Más viejo se hace Está cagado Pues así es la vida Así es la vida Y ya para cerrar Muchachos Death Stranding Director Scott Dutio Kojima Se aventó un trailer Perrísimo Donde vimos todo lo nuevo Que las carreritas La catapulta El jetpack Nuevas Como misiones VR Tipo Metal Gear Vimos ahí Un vallenato Bien raro Al final Que este No sé Que pasó Carreteritas Que más Saltos en las motos Ya pusieron rampas Perrísimo Death Stranding Director Scott Disponible El 25 De septiembre O algo así Ya no me acuerdo Bien el día Pero eso fue lo que pasó En Gamescom 2022 No 21 Perdón Pasó mucho Chequen ahí el react Que hicimos en vivo Y Chequense esta playerita Nomás La bro de show La bro de show Incluye imán Sticker Sticker Y un dibujo Paralímpico Y un dibujo Hecho por Manuel Tenedor Así que Entrenle Y ya muchachos Esto fueron Todas las noticias Del día de hoy Yo soy su amigo Sergio del Valle Tierra Valtierra Arispe Valentín Ese es mi nombre Artístico A partir del día de hoy Cuídense Yo me echo Otro traguito de Boost Acuérdense de checar Las redes sociales De Boost Sobre todo Instagram Entre mañana Mañana se van a enterar Estén muy al pendiente Porque hay una sorpresa Para este día del Gamer El fin de semana Cuídense Y ¿Cómo se dice? Fun a loud Y Echense un Boost Salud ¡Bust! 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 ¡Bust!